Las autoridades capitalinas entregaron la investigación a la Procuraduría General de la República con el argumento de que en realidad estaba o se trataba de delitos federales y la PGR anunció que va a empezar las indagatorias. Hasta este momento, y pese a la difusión de las imágenes de lo ocurrido el lunes, hay que decirlo, sigue sin haber detenidos por las agresiones y estamos hablando de agresiones graves. La información de Mario Torres. Según las imágenes que ya analiza la Procuraduría General de la República, hay por lo menos dos jóvenes que portaban navajas o armas punzocortantes durante los hechos del lunes pasado en la explanada de la rectoría de la UNAM. El primero es un joven de pantalón gris y el rostro cubierto. Lleva una mochila en la espalda y en su mano derecha lo que parece ser un arma punzocortante. Se lo observa acercándose a las escaleras de la explanada donde se manifestaban estudiantes del CCA Chatzcapotzalco. Este segundo agresor, que porta en su playera el escudo de la UNAM, en la parte superior la palabra turco, y en la parte baja la leyenda Vándalos Universidad, en su mano derecha porta una navaja. Después de enfrentarse a gritos contra los universitarios, corre hacia la escalera, frente a la vista de por lo menos un elemento de seguridad de la UNAM, que porta un radio portátil. El agresor regresa a la explanada. Otro aparente elemento de seguridad de la universidad lo recibe. No tiene la intención de intervenir. En ese momento, uno de los líderes de los porros golpea en la cara al agresor que portaba la navaja y parece que lo regaña. Momentos después, todos caminan hacia la derecha de su pantalla y se dirigen hacia la zona del estadio de fútbol. Ese día, los porros se identificaron por portar atuendos similares a los jerseys de fútbol americano. Además, utilizaron piedras, palos y tubos para enfrentarse. También se arrojaron petardos y bombas monotóf. Hasta el momento, no hay detenidos. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Desde luego, la universidad también tiene que explicar quiénes son esos señores, quiénes son esos señores de seguridad de la universidad que están, pues, finalmente conversando con estas personas que llegaron a agredir a los estudiantes que además, a unos metros de ellos, se ve justamente que tienen en las manos un arma punzocortante. Eso también tiene que ser explicado.